Así que lo vas a flipar. Polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Es una figura que tiene todos sus lados iguales. Por ejemplo, esto... Se llama pentágono. Penta. Cinco, gono, ángulo. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco ángulos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. ¿Vale? Pentágono. Lo dibujo al revés. Bueno, lo dibujo de una manera. Lo voy a dibujar de la otra ahora. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno. Hay una medida que es la que va desde el centro de la figura hasta la mitad del lado, que se llama apotema. ¿Vale? Pues el área de un pentágono o de cualquier polígono regular es el perímetro por el apotema, que yo le voy a llamar AP partido 2. ¿Tú ves esto? Tú esto lo puedes dividir en cinco triángulos iguales. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y la puedes desarrollar. ¿Qué es desarrollarla? Dibujarla así. Un triangulito. Dos triangulitos. Uno, tres triangulitos. Cuatro triangulitos. Y cinco triangulitos. Como tú sabes que esto es la apotema, ¿cuál sería el área de este triángulo? Uno, sería el lado, vamos a llamarle L, por la altura que sería el apotema, partido 2. ¿Sí o no? Y la de este, igual. 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 Como son cinco iguales, sería cinco veces el lado por el apotema, partido 2. Pero es que cinco veces el lado, que es el perímetro de la figura. De ahí sale la fórmula. Aquí nadie se inventa nada, ¿eh? Yo lo explico todo. Matemáticas, yo no me invento nada. Y además, esto es verdad. Siempre, en cualquier parte del universo, que tú vayas, ¿verdad? Tú vas con los extraterrestres, le explicas esto y te dicen, muy bien, no te matamos. No te comemos. Entonces, yo me lo aprendería, váyase que nos invadan y nos pregunten. Tú imagínate que ven los extraterrestres. No invadimos la Tierra, si Juan José se sabe la fórmula de la era del Pentágono. Ya estamos salvados. Estoy salvando al mundo. Yo. Ahora mismo. Hay otra más divertida, o igual de divertida, que es el hexágono. Bueno, para practicar, imagínate que tú tienes un pentágono de lado 5 y de apotema 4. ¿Cuál sería el área? Pues sería el perímetro, que es 5 por 5. No me gusta el 5, para que no te confundas. 6 por 5, que sería el perímetro, por la apotema, que es 4, partido 2. ¿Esto cuánto es? Si fueran centímetros, centímetros cuadrados. Así no valen. Y lo mismo puede hacer con cualquier figura que tenga. Por ejemplo, un hexágono, que tiene 6 lados. Vamos a poner un hexágono que tiene de lado 10 y de apotema 8. Pues el área sería el perímetro, que sería 6 veces 10, por la apotema, partido 2. El futuro del mundo depende de ti. No. No. Yo uso un truco, que a mí me viene muy bien. Que llego, por ejemplo, 8 entre 2, que es fácil. Y me da 4. Y 4 por 60, ¿cuánto es? 4 por 60. ¿Cómo? 4 por 60. ¿Me lo dices, por favor? 4 por 60. Hoy. Ah, vale. Menos me. A salvar el mundo. Menos me.